La donación de órganos y tejidos continúa siendo un debate entre los ciudadanos, sin embargo son más los que apoyan esta práctica con el propósito de salvar vidas. Escuchemos lo que nos comentaron los ciudadanos consultados por Cuadratin. La ciudadanía debe tener un poco de conciencia a lo que es la donación de órganos, porque muchas veces uno, por varias razones, lo que es la religión, todo ese tipo de cosas es lo que a veces nos hace pensar mal en que está en mala acción de donar un órgano, pero en realidad le hacemos un bien a la sociedad porque igual los órganos pues ahí se quedan y a veces hasta los ven en otro lado sin que nosotros nos damos cuenta, así que yo estaría a favor de la donación de órganos. Pues sí, generar conciencia de lo que es la donación, ¿por qué? Porque es muy importante, porque puede que alguna otra persona la esté necesitando y pues si uno no tiene la conciencia de que esa persona la puede estar ocupando, pues ¿cómo la vamos a hacer ahí? Pues yo pienso que no es una buena opción, porque esto debe ser de voluntad de corazón. A veces cuando se dan las cosas de corazón, funcionan. A lo mejor si obligamos a la gente, pudiera ser que no fueran bien sus órganos, ¿no? Y en lugar de ser un beneficio, le hiciera mal, ¿sí? Yo pienso que debe de haber conciencia, más que nada. Falta eso. Ya sabe usted que todas las cosas que se obligan, no funcionan, ¿sí? Yo lo quité de mi licencia, yo lo traía y yo lo quité ya de, inclusive lo de alguna sangre rara, ya ves que a veces es sangre rara también, pero pues a lo mejor algunos sí lo necesitan, yo no digo que no, ¿sí? Pero pues te lo dejamos al de arriba. Muchas veces las instituciones que los cargan, cuando ven donación de órganos y a veces sale peor que le pongas ahí, si pueden sobrevivir, los dejan porque ellos ven que no, pues este es donador y puede tener algo pues a sacarle provecho. Podría ser contraproducente. Podría ser contraproducente. Hasta lo digo así, digo, sin que me haya costado, ¿no? Pero se dan casos. Pues no hay mucha, ¿verdad? En todo el país y en todo el mundo, de hecho. Pero se debe hacer conciencia cada vez más. Sobre todo en la situación que estamos viviendo actualmente, ¿sí? No solamente en México, sino en todo el mundo, ¿sí? Sí, a cualquiera nos puede pasar. En cualquier momento podemos ocupar algo de alguna otra persona. Es que está muy bien. Yo sí estoy de acuerdo para donarlos. Está perfecto. Yo sí, ¿por qué? Para ayudar a la gente que los necesita. Bueno. Falta, falta esa cultura porque no, en realidad la gente nada más, o sea, piensan en la persona. Y en realidad sí debemos de pensar que los órganos les van a servir a otra gente. No tengo conocimiento, de hecho, les estaba yo comentando a mis hermanas que sí estaría bueno que hubiera algún medio que nos diera a conocer dónde podemos hacer este, ¿cómo se dice? El trámite. El trámite, exactamente. Sí, 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 me gustaría. Para mí, pues, es a favor. Porque, pues, yo pienso que cuando uno falta ya no nos sirven esos órganos y más sin embargo hay personas que requieren esos órganos para vivir. Y, pues, para mí, a favor. Bueno, así como lo escuchó, cuatro de cada cinco ciudadanos consultados por Cuadratín están a favor de la donación de órganos y los tejidos con fines de trasplante, con el único propósito de salvar más vidas y de ayudar a quienes lo necesitan. Sin embargo, pues, usted es el que tiene siempre la mejor opinión al respecto. Con imágenes de José Hernández, Óscar Celaya, Agencia Cuadratín.